Mire, muy interesante la actividad que organiza a la Baja norteamericana, especialmente en el sector cultural y académico en nuestro país. Quisiera que nos explicara qué hace tu oficina. Ok, bueno. Un poco en la idea de lo que es la diplomacia cultural, educativa y del deporte, yo particularmente manejo el programa de Education USA. Education USA es una red de centros de asesoría académica a nivel mundial. Son más de 500 centros en más de 170 países. Nuestro objetivo es brindar información objetiva, actualizada, de todos los programas y oportunidades de estudio que existen en los Estados Unidos a nivel de pregrado y postgrado. Sí, si una persona que nos esté viendo en este momento, que por ejemplo ya es un profesional, puede acercarse a la oficina de ustedes, visitar la página web y obtener información para aprovechar esas oportunidades. También entiendo que, por supuesto, para las personas que están haciendo su bachillerato, también tienen información. Y aquellas personas que piensen en hacer algún intercambio académico también, ¿cómo la oficina de ustedes coordina estas tres actividades? Bueno, fíjate, es importante que lo primero que haga cualquier persona que quiera obtener información es que sepa que en Venezuela existen cuatro centros de Education USA. Existen uno en Maracaibo, en el CEVAM, Centro Venezolano Americano de Maracaibo, otro en Mérida, en el CEVAS, Centro Venezolano Americano de, perdón, del Zulia, en Maracaibo, y CEVAM en Mérida. Y en Caracas, en el Centro Venezolano Americano de las Mercedes y en la Asociación Venezolana Americana de la Amistad. Hay centros de Education USA como un asesor totalmente dedicado a darle la información que ustedes quieran. En la Embajada lo que hacemos es coordinar. Asimismo, en la Embajada tenemos una sección que es de programas de intercambio académico que maneja Beca Fulbright y otro tipo de intercambios académicos. Bueno, es muy interesante porque es una oportunidad que tienen los venezolanos de educarse en los Estados Unidos y de hacer de una manera guiada a través de la información que ustedes nos brinden. Queremos invitar nuevamente a la doctora Marta García, que es la coordinadora de asesoría académica de la Embajada Americana, porque hay muchísima gente interesada en esta información. Vamos a hacer un próximo programa sobre el tema del pregrado, las personas que están estudiando y las personas que están estudiando. Muchas gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera información y la primera formación que debemos tener es nuestra educación. Gerencia, Gerencia, Gerencia. Gerencia, 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 Gerencia. Gerencia, 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 Otro día, another day, another dollar. Otro día, another day, another day, another day, another day, another day. Alfa Chino. En inglés tiene un título como... Walk the Dog. No, the tale that walks the dog. Que es como una guerra en televisión. Impresionante. ¿Tiene esta respuesta, no? Sí. Uno, dos, tres. No, si usted es diferente. Uno, dos, tres. Aló, aló, uno, dos, tres, ¿tú bien? Muy bien. Alfa Chino está bien, señor director. Alfa Chino está bien. ¿Seguro? Tres, dos, uno. Perdón, perdón. 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 ¡Para, para, para! Vamos con el tema de... Sí, miren. Seguro. ¿Seguro? Sí. Sí. No, pero hablamos, hablamos. Ajá. Pero, claro, que es para los que van a estudiar su... Yo creo que deberíamos mencionar cómo contactarse a través de la página web. Y lo vamos a colocar. Pero claro, si ponemos tan poquito tiempo, yo prefiero que nos vayamos a la información porque la página vuelva más a colocar abajo y todo eso. Es decir, los pasos que hay de seguir una persona que está estudiando linda bachillería, la recomendación es a que lo hagan desde el cuarto año, que lo queden en el quinto año. Eso es importantísimo, eso es estratégico. ¿Y por qué deben acercarse? Porque de repente hay información útil, de beca o tal, entonces esas son recomendaciones, que se acerquen a esos centros y tal. O sea, voy a enfocar en las personas que están estudiando bachillerato ahorita. Perfecto, es grave. No enfocamos en eso duro. Ok, ahora sí. Tres. Tres, dos. Uno. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia para Todos. Visita nuestra página web www.gerenciaparatodos.com donde pueden bajar nuestra publicación periódica, Gerencia para Todos, compartirla en sus redes sociales, etc. Estamos cumpliendo seis años. Así que, insisten nuestras redes sociales para que puedan enterarse de las actividades que vamos a realizar. Hoy nos acompaña nuevamente la doctora Marta García, la encargada de sus colegios académicos de la Embajada de Norteamérica en nuestro país. Bienvenida. Gracias nuevamente por tenerte aquí en tu programa. Díaz de Marta, mucha gente está interesada en los programas, sobre todo las familias que nos están viendo, que tienen asustidos de bachillerato, y que están explorando las posibilidades de estudios afuera. ¿Qué deberían hacer y cómo puede ayudar tu oficina a estas personas, a estas familias? ¿Cómo no? Mira, lo primero que tienen que hacer, yo recomiendo que empiecen desde el cuarto año de bachillerato a explorar las posibilidades. Mientras más temprano empiecen, pues es mejor. Lo primero que tienen que hacer es comunicarse con cualquiera de nuestras cuatro oficinas en Venezuela, y las direcciones y todo están en la página web de la Embajada Americana. Que aparece ahorita en el entrenador de carreteras, aparece en esa dirección. Pueden ir, asistir a cualquiera de las sesiones mensuales que se dan, que son charlas generales, completamente gratuitas, o pautar ya quizás una asesoría más individual. Lo primero que tienen que hacer es reunirse con nosotros para explorar las posibilidades que existen. Si es un muchacho o una muchacha que tiene una idea definida de lo que quiere hacer para sus estudios de pregrado, o si no, ver las posibilidades económicas con que cuenta la familia, si hay que buscar alguna ayuda financiera, pues todos esos temas los exploramos. Si una de estas familias, una persona, un estudiante de bachillerato en este momento, tiene alguna habilidad, por ejemplo, deportiva, y es que puede conseguir una beca. ¿Esa información está disponible en la Embajada? Está disponible en todos los centros de Education USA. Nosotros somos el centro de coordinación en la Embajada, entonces no quiero que venga la gente de la Embajada creyendo que... Pero la información está en la página donde yo creo. Exactamente, y yo voy a todos los centros también a la página. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de los años en cuanto a este tipo de iniciativas? Bueno, fíjate, Venezuela, dentro de lo que llamamos el Western Hemisphere, el hemisferio oeste, es el tercer país desde hace más de casi 30 años, en mandar estudiantes a los Estados Unidos. En el pasado había un intercambio académico muchísimo más equilibrado, o sea, igual había un número grande de estudiantes que iban para afuera, regresaban, y había un gran número de estudiantes americanos que venían. Hoy en día sigue, sigue habiendo ese intercambio, un poquito menos del otro lado para acá, pero es el destino natural de casi todos los estudiantes venezolanos, buscar esa oportunidad. Oye, es interesante también que las familias que nos están viendo conozcan las oportunidades de estudio que existen, y además las oportunidades de intercambio y de becas que también existen, que las pueden chequear en la página web de la Embajada, y en las páginas web que también aparecen en el internet con el grabar de caracteres, de cada uno de los centros de UBC. Sí, de los centros de educación de UBC. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Marta García, que acaba de asuntos académicos de la Embajada americana. Como siempre decimos, la primera iniciativa de emprendimiento, que es nuestra educación, es progerencia para todos. Gracias. Muy bien. Cuatro. ¿Es un interacerno conmigo? Sí. Vamos con la doctora Bayadares. Bueno, es otra doctora. La doctora nos va a llevar con el equipo. Muchas gracias. Y si le regalamos a los mañanas y a las tardes, ¿no? A las cuatro de la tarde. Si va, es mucho mejor. O sea, tuviste que lo hicimos remoto, pero... Sí, yo lo único que tengo que... Porque te acuerdas que te dije que era mejor para mí la tarde que en la mañana cuando llegaba de aquí. No, a las cuatro de la tarde, porque ese es en vivo. Sí, yo tengo un primo hoy que bajo... Me dicen, mira, voy el martes, el día de la mañana, pero voy yo, o sea, y no... No, hoy no creo que... No, ojalá. Chao, pues, gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Chao. 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 La lupata, la lupata, la lupata. La cartella... Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. 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 Quisiera que nos explicara qué hace Impact Hub Caracas. ¿A qué se llama? El Impact Hub Caracas es un ecosistema de innovación social. lo llamamos así porque es un congregador de emprendedores que quieren poner su talento y su creatividad en su máxima expresión para hacer impacto en nuestra sociedad, para desarrollar negocios, ideas, emprendimientos que tengan impacto positivo tanto en la resolución de algunos problemas de nuestra sociedad como en el ambiente o como cualquier problema o necesidad que exista. Es un poco de llevar el emprendimiento social a la práctica y el Impact Hub es un espacio por una parte colaborativo pero por otro lado una comunidad de emprendimiento. Es interesante, yo lo visité, me da mucha atención el ambiente creativo que existe ahí y cómo acogen a los emprendedores. Quisiera preguntarte eso, las personas que tengan una idea de un emprendimiento, una idea para mejorar económica y socialmente, ¿qué deben hacer? Pues acercarse a nuestras instalaciones o visitar nuestra página web o cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros ofrecemos, como te digo, pues esa capacidad de, por una parte queremos inspirar, por otra parte queremos conectar y por la última parte pues queremos brindar herramientas y hacer posible que a través de todos los recursos que ofrecemos los emprendedores puedan llevar adelante sus ideas y puedan hacerlas eficientes, efectivas y además sostenibles en el tiempo. No solamente financieramente sino viables económica, social y ambientalmente. Entonces pues todos los que tengan una idea, que quieran desarrollar su proyecto, que tengan una empresa y la quieran hacer crecer, no importa en qué etapa del emprendimiento van, están invitados a formar parte de nuestra comunidad. Solo necesitan pues investigar cuál es la membresía que se adapta a sus necesidades, porque trabajamos por horas de membresía al mes y, bueno, hay muchas formas de vincularse. Si no necesariamente quieres ser miembro de la comunidad, pues también puedes atender cualquiera de los eventos que hacemos, de los talleres, de los cursos, de las herramientas que ponemos a la mano para todos aquellos que están interesados en aprender algo que tiene que ver con el emprendimiento, alguna herramienta o algún tema en particular. Es interesante también conocer que Impact Hub es una organización mundial. Si, es una asociación global, nosotros somos parte de esa asociación, aunque cada uno de los Impact Hubs en el mundo es un emprendimiento. ¿Quieres un poquito? Vamos a retomar desde arriba. Si quieres ver desde la mía. Agua, por favor. Agua. Vamos a retomar la cámara. Es que no sabía cuál cámara ves. Agua, agua. Agua, agua. No, pero el amigo desde el principio, ¿no? Desde el principio. Vamos a retomar la pregunta. Ah, ok, eso sí. Vamos a retomar la pregunta. Miri, para que sepa yo no soy licenciado. ¿Qué quería poner usted? Ingeniero, si me quieres poner una pregunta. Ah, bueno. No, no, no. Vamos a retomar la pregunta. Vamos a retomar la pregunta. Mientras me vuelve la voz. ¿Qué es más, Chamo? Sí, a veces me pasa y yo no sé por qué. Y gusto de los canales, porque yo no sé si es el frío y a veces los olores. No sé. Pero ahorita no huele a nada. No, no, no. Yo estaba bien. Así que yo tenía la semana pasada un poquito de tos. Y ahora me quedó algo de tos seca. Y la voz nunca llegó. No, si no nos permite. Amita agarrar aire. Desde la pregunta, la actividad internacional es el... Ah, que tú dices que era un... Muchas gracias, Chamo. Por mí, gracias. Y hay un acceso, mirá a... Vamos a retomar la pregunta. La cámara con ella y el... 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 ine... El... 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 importante entonces yo que hago yo va a hacer la pregunta hago la pregunta 3, 2, 1 algo importante también es la vinculación internacional que tiene impactados por favor háblanos de eso si el impacto de Caracas es parte de una asociación global ya tenemos 85 impactados en el mundo en todos los continentes y somos más de 13.000 miembros emprendedores que formamos parte de esta gran red aunque cada uno de los impact hubs en cada una de las ciudades es un emprendimiento en sí mismo igual cada uno de estos impact hubs forma parte de esta membresía global, internacional y juntos tomamos pues todas las decisiones muy democráticamente hacia donde queremos que vaya el impact hub como una red cuáles son las estrategias que desarrollamos hay todo un cuerpo que lo dirige y bueno enriquece mucho porque es no solamente tener una visión local para la resolución de problemas sino también estar vinculados globalmente en temas de impacto que nos pueden servir de mucho aprender unos de otros entonces bueno es una riqueza que nos va a pertenecer y ser parte de esta red global al igual que nuestros miembros pues si viajan y tienen la oportunidad de estar en otra ciudad donde hay un impact hub pueden hacer uso de las instalaciones en ese otro impact hub entonces bueno es muy interesante excelente aquí en Gerencia para Todos nos encanta dar información sobre nuevas modalidades de emprendimiento gracias gracias a ti 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 esto es Gerencia para Todos la primera iniciativa la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela gracias a ti Gracias. 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 3, 2, 1. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a todos en Twitter, por seguirnos en Instagram, Arroba Gerencia para Todos. Por cierto, recordando nuestra primera publicación de prensa en septiembre del año 2010. Con esto comenzamos. Vamos a cumplir seis años de actividad en una plataforma multimedia. Y a propósito de emprendimiento, hoy vamos a conversar con el licenciado Edwin Mojeda, quien es director de Emprende IESA. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Quisiera que comenzáramos por explicar cuál es la misión de Emprende IESA, cómo puede ayudar esta iniciativa a los emprendedores en Venezuela. Emprende es la propuesta de IESA para la formación de emprendedores a nivel nacional o internacional. Es una plataforma online y hasta la fecha teníamos más de 800 emprendedores formados con esta plataforma. ¿Por qué decidieron hacerla de manera online? De manera online porque primero abarata el costo del adiestramiento y nos permite tener un alcance a nivel nacional e internacional. Muchos emprendedores piensan para invertir en su educación. Entonces, esta plataforma online a minero de costos. Aquí siempre decimos que el primer emprendimiento es el educativo. Es la primera intención que hay de realizar un emprendedor. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes y sobre todo los emprendedores? ¿Quién quiere convertirse en emprendedor en Emprende IESA? La experiencia ha sido bastante satisfactoria. Hemos tenido emprendedores venezolanos que luego de hacer emprendedores han escalado posiciones, por decirlo de alguna forma, dentro de las organizaciones que forman el ecosistema de emprendimiento. Tenemos emprendedores que gracias a empresas han llegado a la Academia Guaya o han llegado a concursos internacionales en Boston, por ejemplo. También tenemos casos de emprendedores venezolanos que viven en Irlanda o que viven en Dubái y que han hecho emprendedores y que han permitido fortalecer sus emprendimientos en esos países. Interesante porque a veces la gente y los emprendedores se desaniman por problemas económicos o ambiente de crisis económica. ¿Cuál ha sido la experiencia de emprender aún en las circunstancias más difíciles? Mira, si bien es cierto que el ambiente de crisis económica es algo que nos afecta a todos, también tenemos que reconocer que la fortaleza del emprendedor está en reconocer sus debilidades, de analizarse del mismo. Y Emprende le permite a esos emprendedores analizarse. También es interesante esa plataforma como una manera de intercambiar conocimientos, porque es como un tanque de pensamiento al final, que permite a cualquier emprendedor aprovechar la experiencia del otro. Siempre y cuando los emprendedores estén impuestos a compartir sus iniciativas, compartir sus ideas, es como tú dices un tanque de pensamiento que... Lo importante aquí es en el working, es que Edwin Ojeda comparta y se apoye en el emprendimiento de Rafael. Interesante. Bueno, queremos tenerte nuevamente aquí en NNC para Todos para continuar compartiendo precisamente esta información, de modo que las personas que están en su casa quieren emprender, quieren tener ingresos adicionales, pueden hacerlo con éxito. Muchas gracias, Edwin. Gracias por acompañarnos. Esto es Gerencia para Todos. Ok, entonces, ¿tú estás ahí tus cambios? Para hacer ciertos programas. ¿Puedo hacer una chaqueta de él? Para cambiarlo. Mientras tú haces ese cambio, venimos con la licenciada, la ingeniero. Listo. Claudia me llevaron. ¿Pedrisa? Sí, porque Rafael me advirtió. Yo lo voy a ti también. Acuérdate. Listo, perdí. Los emprendedores tienen que ser como los escados, siempre liden. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.